Toca Racing con Bou, hacia atrás para que la busque Milito, no llegaba, aparece Piyud, va Piyud, pone la espalda al cuerpo, va Piyud, dominaba la pelota, se quedó con la misma, termina tocando atrás para Luciano Webb, Balulia Webb, la tiene el número 11 de Racing, va dominando a Webb a ver qué hace, círculo central, tiene que recostarse sobre la derecha donde aparece Luciano Lolo, la levanta Lolo, Lolo la tiró para Bou, qué bien la pinchó Bou para Acuña, va por la derecha, ¡Penal! ¡Penal para Rossi, lo bajaron al huevo Acuña! ¡Qué penal le hicieron a Acuña, bien del fino me parece! A ver qué dice la repetición, pero en primera instancia daba la sensación que lo bajaban, al huevo Acuña que está haciendo un muy buen primer tiempo, por izquierda, por derecha, siempre picante, yendo a buscar, ¡Penal para Rossi, en 21 minutos y medio! ¡Se vuelve loco independiente! Al piso fue Cuesta, que lo termina tocando me parece, cuando ya era casi innecesario, pero Cuesta se tiró al piso, y si te tirás el piso en el área, ¡Es Penal! ¡Casi siempre es Penal! ¡Atención va Milito! ¡Atención va Milito! ¡Penal para Rossi, subí el volumen de la radio! ¡Si sos del Rossi, gritalo, si entra! ¡Si sos del rojo, gritalo, si ataja el ruso! ¡Ahí va el penal para Rossi, le va a pegar Diego Milito! La orden de Delfino es que no se meta nadie, que no haya invasión, porque va de nuevo, en el arco, el ruso Diego Rodríguez, que hasta acá está, en una muy buena tarde, va a dar la orden Delfino, ¡Veintitrés minutos, va el veintidón Milito! ¡Gol! 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 Rossi, Diego Milito, para que la Academia le gane independiente en el Clásico, el cilindro lo grita bien fuerte, su ídolo, su capitán, su majestad, Diego Alberto Milito, volverás y serás rodeado de gloria, volverás y agiantarás tu figura, volverás y Rossi volverá a ser lo que fue, Rossi en uno, independiente cero, Diego Milito de penal, que saca veintidós, a los veintitrés minutos del primer tiempo, van a Rossi en el Clásico de Avellaneda. Porque era más colectivamente, porque empezaba a lastimar por los costados, porque Acuña fue más inteligente, porque Cuesta se equivocó en una y lo pagó con el penal, y porque Milito no perdona, Rossi le está uno a cero arriba. Bien Acuña, Acuña la levantó, la tiró larga para Bou, corre hasta el fondo, esa pelota pica, Bou se estira para llegar, gana Bou, la pelota se tira de atrás, el partido de Bou es descomunal, por el esfuerzo y el sacrificio. Hay tiro libre, será para Independiente, que ha jugado un partidito, no un Clásico. Últimos diez segundos, el Ruso Rodríguez le dice, vayan, sacala Rodríguez porque lo termina, lo va a terminar, ganó Rossi. Ha ganado Rossi en Avellaneda, con el gol de Milito de Penay, Rossi el campeón le ha ganado al Clásico el rival, y esta vez se dio vuelta a la taba, y por fin para la Academia, Rossi le ha ganado Independiente, Rossi uno, Independiente cero. Terminó el partido, lo escuchaste por American Football, donde el gol vive. Un resultado importantísimo, lo ganó con justicia Rossi, con la diferencia futbolística, pero además en los cambios, en la actitud, en la definición, y por alguna jerarquía individual. En defensa, en mitad de cancha, y con los dos de arriba, con Milito para el penal, y con Bo también para acompañar en el juego.